Música Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana. A ver de cara fresca del río, son mi paloma, es tu caserío. Guadalajara, guadalajara, hueles a pura tierra mojada. Música Tienes el alma de provinciana, hueles a pura tierra mojada. Música Hacen más frescos dulces de pache para la birria junto al mariach. En los parianes y alparerías suenan con triste melancolía. Música Ay, 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 Guadalajara rosa. Quiero decirte una cosa. Música Música Yo soy un gavilán si yo que ando volando palera. Yo soy un gavilán si yo que ando volando palera. A ver si puedo agarrar a una paloma vanera. A ver si puedo agarrar a una paloma vanera. Ay, tira la la la, ay, la la la, ay, tira la la la, ay, la 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 Yo soy un camilancillo que ando por la nopanera A ver si puedo agarrar a una paloma manera ¡Eh, señor! Yo soy el camilancillo que ando por aquí golpeando A ver si me puedo llevar una pollita del pandango Yo soy un camilancillo que me la vengo a llevar Yo soy un camilancillo que me la vengo a llevar Avísale a su marido que me la venga a quitar Avísale a su marido que me la venga a quitar Ay, tira la la la, ay, la la la, ay, tira la 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 Ay, la 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 la, yo soy un camilancillo que me la vengo a llevar Avisele a su marido que me la venga a quitar ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Gracias! 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 If you're interested in living in Lake Chapala, come on a Focus on Mexico Educational Program. We have experts to teach you about real estate, health care, insurance, cost of living, taxes, banking, immigration law, and more. By the end of the program, you'll have all the information necessary to decide if Mexico is for you or not. Is this something you want to be a part of? Is this your time?